bienvenido a nosotros los troles y felicidades no nos trajo ningún ejemplo las editoriales el primer poblado bueno fue ángeles mastreta luego pedro palo eduardo montañer pero tienen una novela la de las botas lejanas sí toda esa gran verdad gran novela sí una gran novela este año también la montañer va a sacar su segunda novela y además fue parte de esta comitiva de 20 escritores jóvenes encabezados por felipe lomelí que fueron al lado pero es poblano frío exactamente estuvo aquí y por eso que borrados esa novela la escribió en puebla la escribió bueno se tardó creo que nueve meses dice en la revisión y demás cuando se embarazó su esposa cuenta que me iba a tener tiempo y se dedicó a escribir una gran novela también me pasó igual digo antes de dante me puse escribir dos novelas que son las que van a seguir los próximos dos años que a todos sabiendo ya están dos en el horno yo hace un año me entregué las bestias negras otra novela y otra novela entonces en teoría tendrían que estar saliendo los próximos dos años dos no cuéntanos de las bestias negras leí o sea tú puedes hacer las novelas que quieran ya la editorial es la que te dice esta jala esta no jala exactamente espero que me digan que las próximas si yo puedo entregarles 10 algo así ellos me dicen espero que me digan que sí no claro y esta novela las bestias negras yo le dije las criaturas salvajes las bestias negras la mano negra leí un resumen en letras libres se trata sobre un secretario de cultura de cualquier entidad no especificas cuál que es un pobre diablo que es bastante grosero con sus empleados y que un día cae en desgracia porque lo exhiben unas fotografías besándose con un hombre con un artista pero con marcelo combs que es el hijo del personaje de los preelectos de linda combs y por eso te acuerdas se le viene por eso me acuerde ahí está la conexión marcelo combs linda combs sí es por eso por la liga de la liga del oye pero cuéntanos malo yo me la verdad me quedé ahí con el resumen dije ah yo me siento muy conmovido de estar acá porque el lunes empiezo el carrusel de me voy a conmover porque el lunes empiezo el carrusel de entrevistas nacionales entonces bueno esta es la primera exclusiva la primicia sin el libro pero la premisa bueno el libro lo tengo aquí el ebook lo tengo acá entonces puedo yo a mis alumnos les exijo que compren el libro y que lo tengan ahí guardadito porque no lo guarden que lo lean básicamente en la primera entrevista casi uno no sabe qué decir porque habitualmente cuando un novelista termina de escribir no sabe qué escribió la rabia la primera novela en 2008 yo no sabía que había escrito y una noche antes cuando fui a cenar con daniel sada daniel sada me dijo jaime trata de esto y casi casi lo que me dijo fue lo que la nota de reforma es las palabras íntegras de daniel sada pasó lo mismo con los preelectos que yo se le daba un escritor poblano y me trata sobre el fracaso y sobre esto esto ok ya eso fui a repetir a canal 22 no habitualmente uno queda tan dañado que no sabe realmente de qué va y uso casi siempre las entrevistas para que los lectores entrevistadores lo que pasó me vayan contando y casi siempre ya cuando presento la novela que es como dos meses después ya está ahí vas hablando los básicamente tengo nociones la novela trata sobre el poder es decir reproduce de alguna forma un estereotipo que suele ocurrir que es alguien que no tiene preparación le dan poder y ese alguien le dice oye tienes que ser esto esto y esto en cualquier área se puede ser desde un restaurante sacar copias que sacar copias exactamente así empieza entonces de alguna forma alguien no preparado para ser líder porque en méxico no tenemos esta trayectoria de prepararnos para ser líderes y de repente dicen vas tú vas y como es el asistente favorito del secretario sube de secretario entonces si se parece más al que estoy pensando digo cosas soy solidades hablando hablando no solamente de esta última obra que acabas de presentar vamos hay muchos escritores poblanos jóvenes además tu primero estaba mucho más joven cuántos años tienes ahorita tengo 38 tenías 30 y 39 39 39 31 30 como una persona un escritor poblano digo tú tuviste no sé la suerte la habilidad te miraron alfaguaro en el talento las palancas como le hace una persona para todo un buen padrino que además de ayudó a prepararte sí claro o sea es decir tú fuiste parte del taller de daniel sada uno de los grandes novelistas mexicanos de los últimos 20 años y que estuvo aquí en pueblo mucho tiempo porque tenía un taller en la sogem no y de ahí en la casa de la cultura en la casa de la cultura y de ahí salieron lalo montañera saliste tú y saí también y carlos ríos que en ese momento vivía que fue corrector de tolerancia además y apta vive en argentina pero el argentino si el argentino estuvo aquí aquí digamos fue editor hasta de cultura el che y también fue el cuarto escritor que publicó gracias a la ensada no digamos básicamente es creo y a todos nos sabemos les digo que ser novelista y además publicar es un conjunto de unas 10 mil 20 mil factores que se unifican no si no hubiera uno de esos 20 mil factores la novela no hubiera salido escribir una novela no vuelvo a escribir seguro que hay mucho talento poblano y si muchísimo tenemos además estamos viendo un boom siempre lo he dicho en todos los foros apenas hace un año fui a nueva york a un encuentro a hablar como del panorama de lo que está pasando en puebla hay unos 15 escritores poblanos que siguen viendo en puebla que tienen trayectoria nacional y con premios con publicaciones en planeta en todos lados estos digamos estamos viendo un boom bastante pero está un mar nieto ahora mar nieto por supuesto víctor carranca el hijo del procurador a este sí hay que creerle a los abogados digo a luís felipe lo meli que además pasa algo raro iris garcía fernanda melchor los felipe lo meli son como poblanos adoptados y que decidieron puebla y cholula por alguna cosa rarísima no ya me han hecho bastante está álvaro solís álvaro solís claro también por supuesto pero esto se vive de escritor o sea realmente cinco libros me los publican o sea yo ya puedo desbotar la chamba este irte a bora bora irme a bailar etcétera etcétera o sea se vive de escritor no digamos creo que el proceso de consolidarte alguna forma es que entre los cursos las conferencias de lo que te pagan digamos con un artículo alguna cosa así y lo de las novelas puedes ir como armando o sea peleas la chuleta en el país y él relataba la vida de un escritor como se levanta todo pero y además en este rollo decía si no digo javier cercas que lleve ha publicado no solo salamina a la velocidad de la luz estaba por publicar el anatomía del instante así es y decía a ver yo no vivo de escritor y él no es escritor que vendió un millón de copias creo que los soldados de salamina pero él cuenta en soldados de salamina cercas como él es su propia historia no ahí va con sus libritos y nadie lo lee nadie lo ubica excepto excepto bolaño cuando llega él por un accidente no para entrevistarlo pero yo yo creo que antes de que sigan con eso yo la verdad sí estoy muy interesada en que nos cuente su novela porque la gente tiene que escuchar que hay que moverla solamente una pregunta antes daniel sada era un estilista de lenguaje sí sus tramas no eran así que tú digas pero era como un círculo sí 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 por supuesto te pareces más asada o vas más por la trama extrañamente yo voy más por la trama excepto que un par un periodista de la razón hace un año de repente estaba entrevistando por los perilectos yo nunca cuido de alguna forma el lenguaje ni la forma no me interesa mucho me interesa más los personajes y las historias y de repente me dijo oye porque el capítulo 4 está escrito en el de casílabos y porque el noveno está escrito en octavos y qué o sea no o sea jamás cuento eso ni jamás cuido mucho eso elige bueno fui alumno de daniel sada me dijo a por eso el asunto con daniel es que nos decía que escucháramos todo el tiempo el lenguaje en las palabras y de alguna forma esa cosa como subcutánea la fue metiendo yo lo que hago para escribir digamos no es contar o medir digamos como las frases como sea daniel sada pero pongo una canción repetitivamente hasta el hartazgo es el ese los proyectos que la escribí con de bens de radio head y ponía a lo mejor fake plastic plastic trees como 20 millones de veces ese ritmo y el son soneta de los tres minutos se me quedó se reflejó y alguien lo descubrió entonces no conscientemente pero inconscientemente si de alguna forma cuido terroríficamente porque me asusta el la forma y el lenguaje también te metes en una noción fucaltiana porque el poder se expresa a través del cuerpo exacto y el secretario es y le da su poder no no el problema es que lo exhiben y él se siente supongo que es cuando empieza su acabose además hay un punto hay juego digamos sexual hay juego con dos estereotipos en méxico de alguna forma desde hace muchísimo tiempo está esta creencia sobre todo en los estados del norte de proteger a de que el secretario de literatura el alguien que trabaja en cultura debe ser gay ese era un tabú que por ejemplo claro siempre se arman gabinetes oye este quién es el de cultura quién es el maricón del grupo exacto es un estereotipo que que qué bueno que ya se ha estado perdiendo de alguna forma porque no pasa mucho fuera o no fuera eso es lo de menos a ver ese estereotipo decía quien escribimos libros somos gays quienes hacemos música somos gays el arte los periodistas también también hay periodistas ya no sé esos casos específicos pero bueno era jugar con eso el liceo de la sota en la novela no es gay tiene esta esta idea de que que también manejaba en rabia de alguna forma que cierta modo de hombría con que aquí sea como los griegos es cultural ajá o sea que es decir que hay una sino porque es cultural digamos en la escena donde ocurre porque es muy macho está el macho está el macho que le dice a su secretario de administración bájate los pantalones aquí en el escritorio del rector digo no del secretario ya verás algo que iba a decir es que ustedes hacen ver a los personajes de mis novelas como cachorritos está viendo yo veo a linda como si a lo que dicen ahorita digo no manches linda como no tiene que ver y linda como si era un ser perverso no pero no comprarla no ya está está en en librería en 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 sambos en gandhi en el péndulo por internet en itunes les decía la próxima semana empiezo la la promoción pero ya debe estar en todos lados como una editorial juzga si una obra literaria es un éxito no sé por las ventas o por las críticas o por la recepción en el mundo cultural digamos digamos en mis tirajes son cortos por ejemplo pedro ángel palo creo que tira 35 mil 50 mil de sus libros yo debo tirar muchísimo menos y me siguen publicando creo que también apuestan en mi caso creo que han apostado como para el futuro no sé decir a ver le publicamos una novela que toque el aplauso este cabrón y sea que una pinche no pueden pensar eso sería buenísimo gracias por aquello del poder fucaltiano sí ya está tuiteado